Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, esto sí que es verdad que es otro nivel, porque ya está con nosotros Neomar Hernández, que es nuestro pana, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro querido y admirado Neomar. Un gran abrazo, Neomar. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu familia, para toda tu gente. Qué bueno. Teníamos tiempo sin conversar, querido amigo. Igual te digo, Mingo. Saludos a ti. Buenos días y saludos a mi querida Erika también, en la distancia. Un gran abrazo y gracias por invitarme. Ya está allí conectada. Mira, yo voy a hacer una breve introducción. Digo breve, no voy a ponerla como Marta Colomina. Voy a hablar rápido, pero quiero que tú nos expliques, como tú eres un estudioso de la política, yo quiero que tú nos expliques qué es lo que ocurre con la política en Venezuela. Porque la gente probablemente perciba que hay unos toletes que se pelean por el control del poder en Venezuela. Y esos toletes no tienen en esta oportunidad, producto de que la política en Venezuela se ha convertido como una especie de oferta engañosa. La gente ya se ha dado cuenta de eso. Y no quiere a ninguno. Y no confía en ninguno. Y los manda a palaporra a todos. Y entonces eso es muy peligroso, me parece a mí, para una sociedad donde no hay, el ciudadano no siente ninguna empatía por ningún grupo político. Sin embargo, ellos siguen empecinados en clavarnos unas elecciones a donde la gente la llevarán a riada para que participe y para que se muestre al mundo que aquí hay un entendimiento entre las partes en conflicto, que ni siquiera son las partes en conflicto porque tampoco representan a nadie. Y ellos juran y creen que representan al colectivo nacional. Ya está suficiente. Quiero escucharte, Neomar. Queremos escucharte. Gracias, Mingo. Mira, yo siento que nosotros estamos en una etapa en la que prácticamente la política se ha convertido como un gran mercado de los porotros. Ahí es donde entra un gentío, un tropel de gente y tú tienes en una esquina a una señora vendiendo ollas mondongueras. En otro lado tienes a uno vendiendo unos chinos, como llaman, unos coladores. Tienes en otro lado a uno que te vende las famosas vianditas, aquellas las Tupperware que eran para llevar para el trabajo. O sea, tú tienes allí de todo. Y eso es una gritería. Allí tú no sabes si comprar la mondonguera, si comprar las viandas, si comprar un rayador. O sea, eso es un mercado de los porotros. Eso, en ese sentido, yo estoy viendo la política venezolana con lo que ahora llaman o quieren venderse como formaciones político-partidistas, que en realidad de aquello va quedando poco, porque de partidos políticos estrictamente entendidos como organizaciones de masa, como organizaciones que tenían gente detrás, que les seguían, como organizaciones proponentes de programas políticos, eso va quedando poco. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo un hecho que yo creo que es inédito, casi inédito, en la historia contemporánea del país, por lo menos de los últimos 22 años. Y es que el elemento clave, la sustancia que toda elección tiene que tener, que es el electorado, de allí viene la palabra elección, de que un grupo de personas elige, y esa es el, digamos, la primera regla, supuestamente, de la democracia representativa, entendida así en todas partes del mundo. Ese electorado no quiere saber nada de los candidatos, sean rojos, sean alacránicos, sean muderos, sea usted como le quiera poner. Y allí es donde está produciéndose la gran caída, el gran quiebre de este proceso. Eso es una cosa que yo creo que es inédita, o digo que es inédita, porque por lo menos desde que la unidad o la oposición montó la famosa tarjeta de la unidad, primero apalancada en la famosa coalición de la Mesa de Unidad Democrática, la MUT, que nace creo que en 2008, 2009, a nosotros se nos iba llevando de elección en elección a reados, y se nos decía, por ejemplo, cuando se establecía la escogencia de un candidato, que generalmente era a través del método típico de los cenáculos partidistas de Venezuela, que era el dedazo, el cogollo, a nosotros se nos decía que ese candidato era la última esperanza de la alcaldía, de la gobernación, de la presidencia de la república para el país en los años por venir. Bueno, así se nos han ido prácticamente desde que nació la MUT, por lo menos 12 o 13 años, las últimas esperanzas, si es que existían, de abonar ese camino, han desaparecido, y la gente le ha sacado el cuerpo a aquello. Eso es lo que se está produciendo. Se está produciendo un fenómeno que si, bueno, uno se quiere poner muy purista dentro de las definiciones de los politólogos, hay muchos que le llaman a este proceso desafección política generalizada. Desafección porque la gente no es que le agarra tierra a la oposición, no es que la gente, por ejemplo, pasa mucho en política también, el famoso voto castigo, no es que la gente está pasando de ser ADECA para mudarse, como pasaba en los 40 años de la democracia civil, a votar voto castigo con la tarjeta verde, los copellanos, o a tirarle un voto a la izquierda en la tarjeta del MAS. Es que la gente no quiere saber de nada. Entonces allí lo que se produce es un alejamiento completo del elector de cualquier formación que huela a política profesional. Y es plenamente justificado, Mingo, por una cantidad de errores, una cantidad de situaciones de los que la gente verdaderamente ha llegado al hartazgo. Eso es lo que estamos nosotros. A esa parte de la obra de teatro es que estamos nosotros asistiendo en este momento. Sí, es como una obra de teatro que no tiene público. Como una puesta en escena que nadie va a ver, que nadie está viendo, pues, ¿no? Como un ensayo, pues, privado, porque la gente no siente que lo que se está produciendo allí tiene que ver con el país real. Y puede sonar como una estupidez, porque uno dice siempre que aquí tiene tiempo diciéndose, así como al boleo, ¿no? Es que los políticos tienen que alinearse con el país real, porque no ponen la oreja en la tierra, porque no ven, no tean el horizonte o lo que sea. Pero es que es la verdad. O sea, lo que está ocurriendo es eso, que ese chiquero en el que se ha convertido una pelea de unos que hasta ayer eran hermanos mellizales, por ejemplo, el caso de Acción Democrática, de Bernabé Gutiérrez con Henry Rabo, o de otros partidos como Primero Justicia, que ahora tiene una facción de alcaldes que se pusieron rebeldes en el este de Caracas y que parece que consiguieron financistas independientes, a los de Julio Borges, a los de Tomás Guanipa. Entonces montaron allí una cosa que se llama Fuerza Vecinal, pero que eran el mismo partido hasta antes de ayer. Eso no tiene nada que ver con el apremio diario de la gente. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces es plenamente lógico. Cuando tú me dices que es peligroso, claro, peligroso es que la gente sea parte de la política, pero no es ilógico lo que está ocurriendo. Es plenamente razonable lo que está ocurriendo. Y yo le agregaría allí a esa muy sabrosa conversación que estamos teniendo contigo que hay un elemento importante. Tú también que eres periodista, los medios de comunicación le hacen el juego y no el foo a esas mafias políticas. Claro, tú lo ves incluso a partir de operaciones mediáticas, porque mira, no hay que ser especialista en marketing, no hay que tener la mente cochambrosa, como dicen algunos o malpensante para ver que incluso hay agendas intencionadas. Bueno, siempre las ha habido los medios de comunicación de masa de que lo son. Tienen agendas de alguna manera intencionadas en sus contenidos. Pero la cosa en Venezuela es absolutamente patética porque estos medios, más que recoger trabajo donde donde se dice o decir lo que yo creo, mingo, porque yo salgo a la calle, yo no. O sea, más allá de la pandemia, yo tengo que convivir con la sociedad en la que vivo, en el sector en el que habito. Y yo no veo a nadie pendiente de estas elecciones. Entonces, más que reflejar eso a los medios, entonces, ¿cuál es el gran titular o cuál es el despliegue informativo que tú vas a conseguir en muchos medios digitales? Que bueno, que bien o mal son los que han venido quedando en Venezuela, incluso para medios tradicionales como el Nacional. Bueno, que si la peleita que tiene Uzcategui, como Caris, hasta ayer la que tenía después de que le impusieron a Caris como candidato a la gobernación, que si la pelea que hay en Lara, porque habían cuatro candidatos, por cierto, para oponérsela al otro que era Henry Falcón. Eso que es insustancial al final de cuentas. Entonces, es una ridiculez. Una ridiculez. Una ridiculez. Mira, y hablemos un poco de tu percepción con relación a México. Yo sé que es un poco fastidioso ponerse a hablar y es como llover sobre mojado, pero ¿qué intuyes tú? ¿Qué percibes tú? ¿En qué va a terminar? ¿Esta semana pudiera ser crucial para ellos, no para el país en cuanto a lo que decidan allí? Yo creo que ya, mira, aunque se haya pintado este fin de semana, la última jornada como, bueno, con un eventual triunfo opositor, porque el chavismo se levantó o tal. Mira, yo le pido a la gente que evalúe lo que ocurrió antes de este viernes, en las dos jornadas anteriores. Creo que esta era la tercera. En las dos jornadas anteriores, prácticamente el chavismo ya logró lo que quería en la mesa. O sea, hasta hace, la gente tiene memoria corta, hasta hace un mes, mes y medio atrás, la oposición completa, y me refiero a Henry Ramos, a Julio Borges, a Rosales, al propio Leopoldo López, de Voluntad Popular. Esa oposición no había dicho ni pío con respecto a participar en las elecciones de noviembre, que no hay que ser muy inteligente para entender que la participación de ese G4, fulano también como se le conoce, en la elección de noviembre, o en ese circo, porque es una elección de lo de noviembre, era el mayor de los intereses que tenía el régimen. Bueno, luego de las dos jornadas primeras del diálogo, bueno, no tuvo que pasar ni la segunda. Creo que en la primerita ya se había comprometido la oposición a participar. De manera que en la primera ronda ya el chavismo había logrado lo que quería. ¿Qué es lo que quería el chavismo en lo inmediato? Que se participara en eso. ¿Qué es lo que quería? Que le reconociese el mundo, al menos desde el punto de vista nominal, del rótulo, que eran el gobierno de Venezuela. Eso ha ocurrido en la primera reunión. Entonces ya luego lo que ha venido es un desarrollo donde, bueno, probablemente a mitad del camino, a mitad del río, se pare otra vez el chavismo como ocurrió en Dominicana o como, bueno, en Dominicana además la cosa estaba casi lista y se tuvo que romper porque el, digamos, el acuerdo final era absolutamente leonino para la oposición o lo que ocurrió en Oslo, lo que ocurrió en Barbados. Eso ya ha ocurrido, pero eso ya no reviste interés. Aquí yo creo que la mirada está, tiene que estar mingo, en que ya el chavismo logró su objetivo. Entonces quien quiera buscar a Cristo por los rincones, ponerse a ver, yo diría que el mundo blaidesista, el mundo de Gerardo Blaise, que yo no sé si existe nada más en la cabeza de él, donde él cree que pues lanza un comunicado y tiene un triunfo. Yo no lo veo. Yo no veo el primer triunfo de la oposición. Se le vendió a la gente como que iba a haber una mesa de asuntos o agenda social para resolver asuntos que yo no sé cómo los va a resolver la oposición si no es el gobierno. Es una cosa que le toca resolver a quien tiene el poder ejecutivo y tiene los poderes, digamos, del poder público. Eso le ha tocado a las políticas públicas, la desarrolla es la presidencia de la república. Entonces, de verdad que yo no veo el triunfo. Ya los objetivos del chavismo han sido logrados. Separen, no se paren, incorporen a Zapo, no lo incorporen, que no lo van a incorporar porque el tipo está pedido por la justicia. Pero independientemente de eso, ya yo creo que el chavismo avanzó hasta donde necesitaba, por lo menos, para lo que necesiten en lo inmediato, que es la participación en las elecciones, cierto reconocimiento internacional y ya preparar la pista de aterrizaje para eventualmente muñequear el desmontaje de las sanciones, de algunas por lo menos, o el reblandecerlas un poco. Que es más beneficio para el régimen. Entonces, claro, cuando tú dices que el chavismo logró su objetivo, entonces lo que nos viene ahora es ver como convidados de piedra una repartición de cuotas entre esos toletes donde yo te mencionaba que son los que se pelean por el control del poder en el país. Mira, lo que viene es, y ya está, no viene, ya eso llegó. Lo que viene es una cosa espantosa que es caer en la realidad que ya existía. Lo que pasa es que nosotros, como nos queríamos enamorar de nuestra supuesta alternativa, que no es tal, al chavismo, que era la MUT en su momento, luego fue el Frente Amplio, luego fue, no sé cómo le pusieron, el G4, la Plataforma Unida ahora, que es que uno pensaba que ya había liderazgos alternos, valiosos, algunos habrá, pero se han impuesto en las últimas horas cosas, modos y personas terribles. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntados tres nombres. Lara. Entonces, en Lara determinaron que por consenso. Florido. La MUT va a lanzar a Florido. A Florido. Un tipo que lo votaron de voluntad popular y entonces fue a rescalar en el nuevo tiempo y que uno no sabe todavía a efectos de importancia cuál es la gran valía del Luis Florido en todo este caso. Pero bueno, habrá gente que se lo ve. Debe ser que yo soy muy mezquino y no lo veo. Miranda. En Miranda, yo no tengo nada contra Carlos Ocaria. Me parece que él fue un buen alcalde de Sucre. Pero entonces parece que yo no vivo en Miranda, no voto en Miranda. Pero hay un espectáculo porque el otro, que era compañerito de él, que era un cátedra, hasta ayer, ahora montado, capitán de esa cosa que se llama Fuerza Vecinal, parece que le robaron las encuestas, le robaron las... Y entonces le imponen a este. Pero el peor de los casos no es ni Miranda ni Lara. Es el caso de la semana antes pasada, el de Caracas. Oye, sí. Donde entonces este itinerante que es Tomás Guanipa, que empezó la itinerancia en 2015, se vino del Maracaibo para Caracas, lo metieron de cabeza y lista de Caracas. La gente no recuerda eso. Lo impusieron igualito. O sea, este es el resumo de unas prácticas que ya existían. Los famosos consensos, el famoso armaje de las maquetas, donde entonces Henry Ramos agarraba y le soltaba un cargo por aquí, le soltaba un gobernador y él le daban cinco gobernaciones en el interior del país, tipos que necesitaban meter en las listas, no para que ganasen, sino para presentarlos como candidatos generalmente para que recogiesen financiamiento en la campaña, que es lo que no se dice acá. Entonces imponen a Guanipa sobre, bueno, dos tipos que parecieran tener un poquito más de vuelo o un poquito más de aceptación dentro de la gente que va a votar, que no es mi caso. Yo voto en el municipio de Libertad. Yo no iba a votar por ninguno. Pero entonces lo imponen a este muchacho patiño que tiene una labor social en los barrios de Caracas y lo imponen a Ecarri, que ya tiene como cuatro veces intentando ser candidato en Caracas, pero que por lo menos suena más convincente que Guanipa, que llegó de embajador, estaba inhabilitado, lo habilitan, es profeso y de paso entonces recae como candidato. Rapidito, es una cosa automática, que deja muy mal sabor de boca. Eso es lo que estamos viviendo. Bueno, amigos, es Neomar, el gran Neomar con nosotros hoy. Neomar Hernández. Vamos a identificar muy brevemente. Tenemos un intervalo con Máster y regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios, conmigo. Como me gusta hablar de Produzca, fíjense que ellos nos colocan en su Instagram, observa muy bien las señales en tu trabajo. Y eso es de verdad, porque hay señales que ya son prácticamente universales. Usa tapabocas, el uso de protección auditiva, el uso de traje protector, el uso de la máscara para soldar, el uso del casco, el uso de las botas, el uso de protector facial, el uso de arnés de seguridad, el uso del cinturón lumbar, etc. ¿Y por qué nos dice esto Produzca? Porque ellos nos ofrecen todos los artículos, todos los objetos que necesitamos para estar protegidos en nuestro lugar de trabajo. Usted debe evaluar el catálogo maravilloso que permanentemente está actualizado en Produzca. Lo puede solicitar en el Instagram que es arroba produzca.ve o www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada. Wilfredo y Lucrecia están al frente de Comercializadora Prada. Y hoy que es lunes, bueno, hace usted el pedido a Comercializadora Prada de la mantequilla. Yo le he recomendado la mantequilla sin sal que compré el lunes pasado. Una maravilla. Pero hoy también voy a pedir crema de leche. No he probado el suero de leche de cabra. Porque también deben estar llegando hoy los productos de leche de cabra. Tanto el requesón, como el queso, como el suero. Y pregunte por los yogures. Los yogures probablemente lleguen hoy o mañana, incluyendo los de leche de cabra. Claro, el queso telita, el queso guayanés, el queso palmisulia. El pecorino rayado nacional es una exquisitez, es una maravilla. ¿Dónde va usted a hacer este pedido aquí? En el 0424 120 35 62 de Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor. ¿Cuál es el mensaje institucional de hoy? De la bomba de terrazas del Cluípico. Si usted está manejando y lleva chamos, que los chamos vayan en el asiento de atrás. Ese es el mensaje, esto es muy importante. El mensaje institucional que siempre nos deja la estación de servicio del Cluípico. Que nos recuerda que en el Instagram, arroba bpterrazas, nos informan. Ya a esta hora debe estar colgada la información. A qué hora ha llegado la gandola con la gasolina y hasta qué hora ellos van a estar surtiendo. Que normalmente es hasta la 1, 2 o 3 de la tarde o hasta acabarse la existencia. Entonces usted se organiza, organiza su tiempo. Y si necesita que le chequeemos el aire de los cauchos o si necesita chequear la vida de su batería. Recuerden que tienen a la Duncan allí también. Ah, qué buena es. Estación de servicio Terrazas del Cluípico. Calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Bueno, a Neomar le preguntan. Yo trato de hacer un resumen. Erika también tiene varias interrogantes allí. Siempre es... Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Neomar? ¿Qué sugieres tú? Porque se conjugan una gran cantidad de sentimientos con la explicación que da Neomar. Y entonces esos sentimientos nos paralizan. Porque si tú tienes arrechera y tú tienes rabia y tú tienes calentera, ¿cómo la pagas? ¿Cómo la drenas? Pero al mismo tiempo también te deprimes y te da tristeza, que también te detiene. Entonces somos una sociedad que no somos activos, que no somos proactivos, que no participamos. Entonces somos una sociedad moribunda. Erika, Erika ha estado escuchando y no ha intervenido, pero ahora se va a lanzar. No, no, no. Es que he querido escuchar muy atenta a lo que decía mi querido Neomar. Sí. Y recoger un poco lo que comentan nuestros amigos. Por ejemplo, César Bigote decía, bueno, Neomar, ¿tú no crees que ese aterrizaje pudiera ser en otros países? Refiriéndote a lo que comentabas en el segmento anterior. Hay otra señora que comenta, no, yo recorro las calles, los venezolanos no hablamos de votar. Sin embargo, estaba chequeando justo en este momento que según Dating Corp, 52.9% de los encuestados que ellos consultaron piensan, está decidido votar este 21 de noviembre. Entonces, vemos la actitud de Antonio Carri, vuelve otra vez la oposición a estarse engolosinando con estas elecciones del 21 de noviembre. Y entonces hablan hasta allá de la atomización de la oposición, la fractura de la oposición precisamente. Y entonces, esta posibilidad de que el régimen de nuevo, bueno, se haga con todas las gobernaciones y todas las alcaldías. Y te preguntaban también por el caso de los inhabilitados políticamente. Que si no creías que en estas negociaciones de México, pues pudieran levantárseles esas sanciones a los inhabilitados, ¿no? Pero ya se ha producido, ¿no? Son muchas cosas que están allí en las preguntas. Pero lo último, ya se ha producido. La primera es justamente la de Guanipa. Guanipa era, para quien lo ha olvidado, Guanipa era parte de la comisión de los negociadores. Pasó una semana en la mesa de negociación. Era como un embajador de Capriles. Decía Capriles. Ahora, yo tengo entendido, yo tengo entendido, Mingo, que eso no es así. Yo tengo entendido que el embajador de Capriles en esa mesa ni siquiera es, o era Guanipa, sino que es Stalin González. Están González. Ustedes saben que Capriles tiene juego propio. Capriles no corresponde a los intereses de Primero Justicia Julio Borges. Capriles tiene agenda propia. Capriles cree en otras cosas. Bueno, porque él está convencido de otras cosas después de que pasó por esa experiencia filotraumática, que es el 2012 y 2013. Bueno, él cree en otras cosas. Él cree en otros dioses, pues. Él no cree en la Virgen María ni cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, el caso es de Tomás Guanipa. Ya da por sentado que la negociación ha producido un logro tan grande que es que nosotros los caraqueños ganemos como candidato a Tomás Guanipa. Pues era necesario. Perfecto. Ahora, yo te digo que yo la mayor expectativa que tengo de esa mesa, ojalá, y eso no es un logro político, ojo, si eso se produce, eso no va a generar que Maduro se debilite en modo alguno, pero por lo menos sería una ganancia para las familias y para esas personas. Es que suelten a los casi 300 presos políticos que tienen acá. Ojalá sería lo único que yo aplaudiría de esa mesa y no porque sería una ganancia, sino porque ya basta de que gente lo leí en estos días. Uno de los comisarios de los casos del 11 de abril de aquel año ha cumplido ya 17 años preso. Entonces, este que te puedo yo decir de lo que es detrás de la familia? Además que conozco los casos por la sección que hacemos en el programa sobre preso político. Eso no a lo otro que es oye, eso era muchas cosas, pero por ejemplo, hay gente que dice que vamos a lo de las encuestas, las encuestas importantísimo de Dating Corp. Yo trabajé con Dating Corp hace muchos años. Le tengo mucha estima personal a Jesús Seguías. Me parece que hasta donde yo lo conocí y trabajé con él, es una persona honesta, es una persona que creía y defendía con vehemencia en lo que él creía y que las encuestas que él hacía, hasta en el momento, porque yo trabajé en esa empresa. Esa primera vez que lo estoy diciendo en los medios. Yo no he hecho esto ni en mi programa. Este yo tuve una pasantía con él como de un año hacia unas encuestas que eran bastante aproximadas en la época en la que yo estuve con él, que por cierto, fue cerca de la primera candidatura de Capriles presidencial por 2011, 2012, que se cumplían las proyecciones de las encuestas. Ok, tengo que decir que al día de hoy yo no entiendo que cuáles son los plazamientos de Jesús Seguías. De hecho, tengo rato que no hablo con él, pero cuando me escribía, me escribía con bastante respeto y él sabe cuáles son mis posiciones. Y no creo en las encuestas. Lo tengo que decir. Yo no sé si hay una falla metodológica. Yo no sé si hay agendas intencionadas. Me parece más estos segundos. No voy a decir por qué. Si es porque le están metiendo plata o no le están metiendo plata. Porque he dicho, por ejemplo, por el caso de Datincor, yo pasé por allí y yo no vi nada raro. Pero yo ni en Datanálisis, ni en Datincor, ni en el IVAT, yo me llevo, lamentablemente, esto suena muy feo de alguien que viene de pasar por la Academia de Ciencias Políticas, pero yo me llevo por el sentido común y yo no veo a nadie de mi entorno pendiente de las elecciones. A nadie. Ni los que eran más muderos que nadie hace dos años. Entonces, yo digo, oye, dos más dos son cuatro. Quizás el interior del país puede que tenga otra realidad. Ahora, aún teniendo otra realidad, hay que llevar los análisis al campo de la lógica. ¿Y qué nos indica la lógica? Por ejemplo, en Lara, vamos a tomar un ejemplo. En Lara se está lanzando Luis Florido, que lo impusieron por la MUT. Ok. ¿Quiénes eran los otros que tenían la MUT? Sobella Mejía, que es la esposa de Edgar Zambrano y es de Acción Democrática, y Alfonso Marquina, que es un itinerante profesional, ha pasado por tres partidos o cuatro partidos en diez años. Al igual que Luis Florido. Bueno, Florido ha pasado creo que también por dos o tres. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el candidato de la MUT. Pero además, el papá de los helados allá, que se lanzó otra vez, es Henry Falcón. Sí. Henry Falcón es el candidato de lo que llaman el combo alacránico o lo que sea. Y está el chavismo. En qué escenario, incluso, que yo no creo en el sistema electoral, en el CNE yo no creo, pero teniendo el sistema electoral, ese famoso blindaje donde todo sale bien, donde las auditorías se dan, donde los testigos están presentes en la mesa. ¿En qué escenario de división a tres la oposición va a poder ganar Lara? No va a pasar. La oposición no va a ganar Lara. En Miranda, todo apunta a que Uzcategui se va a lanzar independientemente de lo de Ocarista. ¿En qué escenario de división a tres la oposición va a ganar Miranda? ¿En Caracas? ¿En qué escenario de división? No a tres, porque ahí están más candidatos. Ahí son como nueve. De la oposición con división por lo menos a cinco. Le van a ganar un municipio que en 22 años nunca el chavismo lo ha entregado. O sea, vamos a ser sensatos. Entonces, no hay posibilidad real de que incluso votando con este tema de las candidaturas, en un escenario donde el CNE es transparente, es prístino, que no lo es, la oposición conquiste esos espacios y no los va a conquistar. Y esto nos lleva a la última, el último razonamiento, porque me encadeno y sé que se nos está acabando el tiempo. ¿Y qué hacer? Bueno, yo tengo muy malas noticias para la gente, pero son muy buenas a la vez. La buena noticia es que usted enfoque todo esto desde el punto de vista que usted ya sabe lo que está ocurriendo. Que usted no se desilusiona. Usted no caiga como un pendejo, como caigo hace cinco años, de estarme cayendo en depresiones. Depresiones, porque después de una elección no se honraba la expectativa con respecto a lo que ocurría en la realidad. O sea, no compadecía la expectativa que yo tenía con respecto a lo que ocurría. Eso es una gran ganancia, se los aseguro. Cuando usted sale de ese espacio de engaño, usted se va a sentir infinitamente mejor. Y esto no es autoayuda, no es Connie Mendes ni nada, esto es la verdad. ¿Qué ocurre? Que bueno, que si usted asume que eso es así, usted tiene que asumir que su voto, lamentablemente, en este momento, por ahora, como dijo el difunto, su voto no significa nada. Es la verdad. No podemos hacer nada en ese sentido. ¿Qué puede hacer usted? Usted puede dedicarse a lo suyo independientemente de lo que está pasando con los partidos y con los políticos. Usted puede agarrar. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no me meto en un partido, entonces creo iniciativas. Yo he visto iniciativas ciudadanas en determinados barrios y urbanizaciones, por ejemplo. Hay gente que ha hecho cosas maravillosas. Yo he asistido incluso a veces como ponente sobre temas puntuales a gente muy organizada en determinados sectores de Caracas que se organizan. Entonces hacen unas cosas maravillosas. Eso tiene que ver con los partidos. Eso te muestra que hay un tejido social que independientemente de lo que está ocurriendo está allí. Claro, eso no tumba un gobierno, pero eso es un espacio de disidencia, de resistencia. Pero es que la verdad es que es peor mantenerse en una expectativa de que usted vota a tu régimen que no va a salir votando porque no hay manera de que salga votando a asumir con pies en tierra lo que está ocurriendo. Organícese, desarrolle sus fuerzas productivas, dedique su tiempo y energía a lo que realmente lo merece y no esté creyendo en estas cosas que va a terminar peor. Y lo digo con experiencia, porque no solamente por mi caso, casos familiares, cercanos de gente que la pasaba muy mal, porque vivía entonces permanentemente en un escenario de expectativas que eran razonables. Porque si nosotros partimos de que nosotros somos mayorías de hace mucho tiempo, el país no debería ser el que tenemos. Pero eso te indica que esto no es una democracia. Aquí no gana la mayoría, aquí gana otra gente. Entonces, yo me quedo, Mingo y Erika, yo me quedo con la realidad. Y para mí la realidad siempre será ganada, lamentablemente. Pero esto va para largo, ¿no? Me robo un minuto adicional. Porque la gente quisiera votar, pero yo no puedo votar con un Tribunal Supremo de Justicia como el que tenemos. Yo no puedo votar con una fiscalía, con un CNE como el que tenemos. Yo necesito que se reinstitucionalice el país. ¿Y cómo se hace eso? Ah, bueno, hay que salir del régimen. ¿Y cómo se sale del régimen si no es electoralmente? Entonces está allí a un juego trancado que a la gente le mortifica. Yo creo mucho, amigo. Yo tengo una fe puesta en el 21 de noviembre sobre un... No lo estoy de alguna manera vaticinando, pero creo que puede ocurrir. Que es que va a ser tan... Yo no diría la derrota, sino... O sea, va a ser tan terrible el circo ese día. Y unas personas que tienen 20 años, que tienen 15 años, diciéndonos lo mismo, elección, tal elección. Por ejemplo, esa pendejada que le dicen a la gente todos los días que viene una elección municipal. De que no, de que el alcalde, la autoridad más cercana. Que cuando en la vida uno le ve la cara a un alcalde después que gane una elección, así sea de oposición. El tipo se desentiende. Aparece a los cuatro años para elegirse. Esa es la verdad. Entonces, ese cuento, yo creo que aquí va a generar una respuesta ciudadana de repudio, de rechazo, de arrase a la porqueriza. Que lo que va a salir del 21 de noviembre es como aquello del Fénix, que de la ceniza, allí saldrá otra cosa. Yo no sé qué será, pero allí saldrá otra cosa que quizá nos sirva para enfrentar lo que viene. Que es, de ahí en más, del 21 de noviembre en adelante, es una jugada de establecimiento cultural, espiritual, de colonización del chavismo, de todo lo que queda de Venezuela. Lo que llaman ahora también la paz bodegónica, lo que llaman ahora este chavismo sin Chávez, o madurismo reinventado, donde bueno, ahora no está tan mal hacer dólares, ser empresario bolivurgués, porque ese es como el nuevo prototipo, el nuevo naimotif de la revolución. Entonces, de allí emergerá un tejido crítico, pero tiene que haber un arrase, porque tú no puedes seguir avanzando cuando tú tienes a un tipo que fue el que pusieron a dar las declaraciones debajo de la mate mango como Henry Ramos. La cara de la derrota, además la cara de la imposición, la cara del caudillismo moderno, o sea, tú no puedes avanzar así, eso es materialmente imposible, pero allí sucederá un arrase que liberará unas fuerzas creadoras para dar paso, yo no sé a qué, pero será una respuesta ciudadana, algo distinto, realmente alternativo a la porqueriza que es el chavismo y al chiquero que es la oposición. Coincido con ese análisis y con ese anhelo, querido amigo. Un gran abrazo, Neomar. A ver cuándo... Qué grato verles, conversar con ustedes. Un gran abrazo a Mingo y Erika. Siempre. Un gran abrazo, Neomar. Qué buena esta conversación. Un abrazo, querido. Te queremos mucho. Claro que sí. Excelente, Erika, haber conversado con Neomar arrancando esta semana, ¿verdad? Pues yo creo que la semana promete, Mingo, la semana promete. De lujo. Bueno, mujer, gracias. Y amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó, por todos los medios, con Mingo.